Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 7. La liturgia de la Iglesia da la libertad en este día de escoger entre varios textos del Evangelio acordes a la conmemoración de los fieles difuntos, de acuerdo a las necesidades de cada lugar. Para esta reflexión hemos optado por este pasaje del Evangelista Juan, que es uno de los textos propuestos para este día. En un día como hoy vienen a nuestra mente recuerdos de hombres y mujeres, familiares y amigos que han fallecido y que han sido significativos para nosotros. La Iglesia dedica este día a la oración por ellos, en esta comunión permanente en la vida de los cristianos. Esta común unión, es decir, la relación estrecha que sigue existiendo entre ellos y nosotros. Y al recordarles, y al colocarnos frente al misterio de la muerte, algunas veces sucede que nos entristecemos, al sentirnos distantes de la gente que amábamos. La conmemoración de hoy es la oportunidad de hacer de esos recuerdos, que son motivo de tristeza o depresión, se conviertan en certeza de fe, de esperanza y de vida. No se inquieten, comienza diciendo Jesús en el Evangelio. No se inquieten por la muerte. Crean, crean en Dios y crean en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Jesús, ahora voy a prepararles ese lugar. Qué maravilloso presentarnos frente al misterio de la muerte, con esta promesa que nos hace Jesús. No tenemos por qué temer, no tenemos por qué inquietarnos frente a la muerte, ya que Él mismo nos ha preparado con su muerte y su resurrección, un lugar en las moradas eternas en la casa del Padre. La muerte no es el final del camino. Dios nos creó hijos suyos, nos dio vida, nos ha regalado este tiempo terrenal al lado de nuestros seres queridos, que no se interrumpe con la muerte física, sino que se extiende, que crea un puente, un camino con la vida eterna, y ese puente, ese camino, para vivir en la plenitud, se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Jesús es el camino que nos lleva a la vida. Es el camino que nos lleva al Padre. Es el camino que nos lleva a la felicidad eterna. Es el camino que nos lleva al nuevo encuentro con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, que ya gozan de la compañía amorosa y permanente de Dios, su Padre. Jesús es el camino a la salvación. Es el camino al amor perpetuo. Crean en Dios, dice Jesús, y crean en mí. Él es la verdad y la vida. Es quien ha vencido la mentira y la muerte. Es quien ha abierto las puertas del cielo en esta nueva existencia que le llamamos resurrección. Él mismo, que ha pasado por el dolor, por el sufrimiento, por las lágrimas y por la muerte, hoy nos dice, no temas, no te inquietes. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que esta conmemoración de los fieles difuntos sea para nosotros la oportunidad de colocarnos como en un espejo frente a nuestra frágil y limitada realidad humana. Que impulsada por la fe en Jesús, nos conduzca a la certeza de una nueva realidad donde ya no existe el dolor ni el sufrimiento, donde nos reuniremos con nuestros familiares y amigos que se nos han adelantado, con los que nos tienen ya preparada un lugar en la morada del Padre, donde reina el amor, la misericordia, donde reina Dios. Dediquemos un minuto de este día, en este instante, para orar por nuestros seres queridos y dejemos a Jesús convertirse en el camino auténtico que nos conduzca a la plenitud. Paz y bien. No es el final del camino Que aunque morimos no somos Carne de un ciego destino Tú nos hiciste, tuyos somos Nuestro destino es vivir Siendo felices Contigo